Agradezco a todos la inglesa de acompañarnos en esta rueda de prensa. Bueno, sí, me refiero. Gracias. Muy buenos días a todos. Les agradezco infinamente el favor que nos hacen de acompañar en esta rueda de prensa. Gracias. Me acompaña el maestro Juan José Sofózano Secretario General de la Universidad. El maestro Papán, el doctor público, es el líder del sindicato administrativo. El doctor Ernesto Velázquez Velázquez, es nuestro secretario académico. Y está por llegar en unos momentos más que ya nos ha sido disculpas en la forma de estacionar el líder, el profesor Oscar, el líder de los académicos. El motivo es para, muy sucintamente, su servidor le va a explicar, a lo muy general porque hemos avanzado mucho a pesar del ver el lapso de que tomó en posesión el 14 de septiembre, se atravesaron las fiestas partes y el 19 yo me aboco a conocer los centraños de la universidad, sus problemas. Comentarles que ya contamos, como ustedes saben, con una sede que es Duxtra Gutiérrez, que es la ciudad universitaria, el campus que está aquí del lado oriente. La zona norte, su servidor en compañía de los académicos y del director de administración, porque tenemos carencias físicas en efecto, pero el presidente ha sido ya subsanando a la medida de lo posible. Ya no quiero hablar del presupuesto, porque ya saben que cumple cuarta nivel nacional. Y ya hice el recorrido de todos los campus universitarios que se llaman subsedes, para ver sus carencias, para ver también las cosas positivas. Y me he ocupado y preocupado de hablar con los alumnos, sin que estén los maestros y el coordinador. Con los maestros, sin que estén coordinados. Con el propósito, pues, de escuchar de viva voz cuáles son sus, porque hay éxitos también, y cuáles son sus carencias desde el punto de vista físico, pintura, entre otras cosas. Hace poco, bueno, está toda la actividad de su servidor, a la vista de ustedes, de los primeros seis meses. He estado en todos los eventos a los que me invitan la comunidad universitaria. ¿Por qué? Porque es parte del sectoral estar con ellos, incluyendo la foto de la generación a las seis de la mañana. Y bajo con gusto, además, porque es parte de mi trabajo, les estoy haciendo con mucho gusto. Ponga sus órdenes, al que quisiera, bueno, ustedes ya parten después de los seis meses que hemos venido realizando. Nosotros, como Universidad de Ciencias Ciertas de Chiapas, estamos muy bien posicionados, no sólo en el sur sureste de la República, somos bien posicionados a nivel nacional, y ya tenemos también trascendencia internacional. Ahora les van a ir explicando a los nuevos doctorados, maestrías, los reconocimientos que tenemos. Formamos parte de CUMEX, que es una organización que nada más cuentan 29 universidades, consorcio universitario, consorcio de universidades mexicanas. Por fortuna, la Universidad de Ciencias Ciertas de Chiapas forma parte de CUMEX. Por eso estoy muy preocupado de este movimiento, que ahorita se van a enterar. Porque nos quita, nos quita. Por una parte, estamos posicionándonos en lo académico, que eso es para hacer de CUMEX, se pasan muchos filtros. Estamos certificados por los famosos ISOs de todo. Nos están, ahorita les van a explicar las evaluaciones que hacen de académicos, de alumnos, para que nos certificen. Y vamos muy bien. Pero esto me preocupa mucho, que nos pueda dañar. Porque esto sí trasciende. Dices, por un lado están bien, pero los alumnos no están bien, nos quitan, nos restan. Entonces, es como las calificaciones. Y sería muy lamentable que el día de mañana no estuviéramos en CUMEX, porque nada más son 29 universidades de toda la República Mexicana, de la cual nos sentimos orgullosos, que ya formaba parte de luego Universidad de Ciencias Ciertas de Chiapas. También he hecho, pues parte de la rectoría, gestiones ante la Subsecretaría de Educación Pública Federal, ante el director general de Educación Superior para el beneficio de la universidad. Antes había que hablarle para que nos pusieran los recursos, ahora le hablamos para agradecer a los que nos envió. Tenemos una reunión de trabajo con el subsecretario Otón Pérez, con Otón, este, Ojo Granados, subsecretario de la Nación de la Secretaría de Educación Pública. Estamos tratando, ya se viene haciendo de 12 años para atrás, y a ver si nos podemos incorporar como Universidad Pública. Aquí tenemos el maestro Víctor Hugo, que tuvo problemas de tránsito, ahora ya tenemos problemas de tránsito, el líder del sindicato de los docentes. Les comentaba que se hizo la lucha hace 12 años, que se ha tratado de que ya la Universidad de Ciencias y Antas Luchíacas no sea de apoyo solidario, ya sea de la Universidad Estatal, con muchos beneficios para los docentes, beneficios para los académicos. Sin embargo, me decía Néstor Ángel Valls, que, pues, de las precedentes que hay en la Núñez, de tres universidades, ciertas no pudo pasar para ser universidad. Pero como hay buena relación y ofrección que va a poner una persona, está en la próxima semana, y era el director general de Planación, el abogado general, para que nos diga cuál es el caminito y en esta ocasión tuviéramos la posibilidad de que fuera a la Universidad ya no de por el solidario, sino de la Universidad Estatal. Estamos, aparte que hemos recibido, aquí es importante que viene a dar conferencia, pero está muy activa la Universidad con diplomados, porque es una forma del diplomado de que el alumno logre su titulación. Para mí no seguramente se enteraron que es muy importante, en el inicio del anterior semestre, al doctor Manuel Mondra Rodical, para que nos hablara de adicciones, fue un éxito, hasta de 800 alumnos estuvieron, tuvimos que poner, porque era un monitor. Estamos próximamente a inaugurar la sala de rectores, la galería de rectores, no hay galería de rectores en la Universidad, y es honrada en su tiempo y su circunstancia, participó en esta Universidad. Solicitamos respetuosamente al Congreso del Estado que se inscriba con letras doradas en nombre de nuestra querida Universidad de Ciencias y Artes de Ciencias. Es una universidad que su antecedente es de 1826. Por mérito no quedamos, ya se platicó con los diputados, con el líder del Congreso, parece que va muy bien, y me va a quedar una huella, acuérdenos a decir, ellos son muy orgullosos de ser su rector, también muy orgullosos de ser exicachense, cuando me han nacido ustedes, bueno, para allá veo si en algunos exicachenses. No quiero abusar de luz a la voz, estamos en la mejor disposición y de escuchar sus preguntas. Doctor, ¿qué pasó? ¿Por qué se elaboraron estos alumnos? ¿Qué es lo que ustedes han de? La verdad no tenemos conocimiento. Hay un conocimiento que llamaríamos anónimo que llegó a manos de nosotros antes de ayer y que ni yo junto al respeto de la respuesta en la madrugada. ¿Qué pedían? Pues piden la cabeza al rector, como todos dicen con eso, piden que no se les aumenten los cuotas, no se han aumentado. Ahora hay una petición nueva el día de hoy de que la quema de las ratas y eso, y yo estaba pensando y comenté por hacer mi trono. Y hubiera sido que me necesito que fueran dos horas, María, que se sienten algo, que no vaya a pasar una desgracia. Sin embargo, ya no se gestionó eso. Y están en libertad ellos bajo su estricta responsabilidad el festejar todos los estudiantes y que sí, el exhorto que cuidan las instalaciones. Rector, en un desplegado se dice que se están perdiendo apoyos y oportunidades en el tema de la investigación y que se están teniendo un mal manejo en la administración incluso hablan de temas económicos. Si nos pudiera... Bueno, en temas económicos no hay ningún mal manejo, no es una responsabilidad. Al contrario, estamos buscando que sea una reforma más diáfrica y que se acredite bien todo. En el aspecto económico no hubo recortes, hubo recortes para nosotros por parte de la Federación cerca de 57 millones de pesos. Sin embargo, estamos haciendo más o menos. Buscamos regionalizar la gasolina, la telefonía celular, que se apaguen las luces, está prendido como si fuera un arbolito de Navidad, eso cuesta mucho dinero. Hay gente que también se ha fijado que se les cobra una cuota por la... Le cambiamos ya por cierto el nombre, ya no es este... Le han puesto auditorio, pero se lo ponen los arquitectos. Realmente es un teatro, también hay un evento importante que se acaba de... Nuestro pueblo señor gobernador vino a hablar aparte de las canes de ciertas instalaciones. Yo decidí que hubiera un consultorio médico. Desde hace 13 años que hay gente que vino a ver el consultorio médico. Yo pedía pues a Catalucio que no se usara. Sin embargo, les comento, ya llevamos cerca de 62 consultas externas y se salvaron ya dos vidas. me picaron lamentablemente dos alacrales de un estudiante y yo ya con el hombro de un moretón que se llama científicamente me acuerdo en el cartaz y este... y con la unidad ya no podía respirar. Si no hubiera estado el consultorio, llevamos lamentado la muerte de ese estudiante dentro de las instalaciones. y también se le da este... todos los estudiantes tienen centros sociales. Entonces, rector, ¿entonces no hay un acercamiento de los estudiantes ni saben ustedes que los lideran? Bueno, tenemos detectados, pues, es un movimiento inédito. Bueno, yo llamo inédito porque tengo privilegio que también se molesta que me digan notario, soy notario público de hace 29 años y fui notario 12 años de la universidad, conozco parte también y eran muchachos a veces unas pues, justas peticiones. Sin embargo, ahora se tiene focalizado de que el director, que fuera el director general de planeación y candidato a ser rector. Que yo lo ratifico y ahora le doy después otro nombramiento que está, parece, está, al menos porque se tiene en las redes convocando y le convocaron el doctor Pascual. Pascual Ramos. Y también el director de Humanidades en eso, Rafaela. Es decir, ¿a qué conflicto interno, rector? Bueno, no sabemos si tiene entonces conflicto interno o no. Rector, eso va a decir que desconoce usted qué pasa en la universidad, no será irresponsable que no esté informado qué hay en la casa de estudios que usted dignamente representa. No, perdón, no es irresponsabilidad. Otra. Te permito contestarle la primera. No es ser irresponsable. Desconozco qué está pasando porque están dentro de la misma gente de aquí que están liderando este movimiento. No tenemos, como usted desconoce también, y yo desconozco, aunque ya tengo antecedentes, de un presunto pliego de peticiones que ya debimos soportar una respuesta el día de antía. El desconocimiento, si me hubieran llevado por oficio, señor rector, tenemos esto, nos sentimos a platicar, no le ha pasado nada. Esto no es de carácter estudiantil. Ustedes entrevistan a los muchachos, no saben los muchachos porque están y los muchachos lo saben. Yo sí sé, porque se investigó y le dio información aquí, que dos personas, funcionarios de esta institución están promoviendo este paro. Paro que nos puede dañar, como dije al principio. no es que sea responsable. Yo no tengo un medio de inteligencia para eso. Ya nos fuimos enterando como se fueron dando las circunstancias, pero al revistarse algunas personas no han hecho acercarse a los muchachos que no quieren hablar, injustamente no quieren hablar porque no saben de qué hablar. Por eso, pero no es desconocimiento. Hasta la fecha desconozco qué es lo que quieren. ¿Están siendo usados los jóvenes que están siendo usados los universitarios? Pues yo no diría, puede ser, puede ser porque los muchachos son buenos. Bueno, finalmente, la mayoría de esta universidad es muy valiosa. Todas. ¿A cuántos alumnos están prestando este movimiento? Por fortuna, este movimiento sin érito nada más es en tuxta o tierra. O sea, ya vamos a hablar más o menos de 5.600 personas. No ha trascendido porque hay, pues están focalizadas ahorita en la que van a decir los, este, manejan lo académico, qué áreas de conocimiento son, qué escuelas. Pero, no ha trascendido hay gente que quiere entrar a clases. Yo no quiero que vaya a ver algo. En lo que más parte del Estado no hay nada. ¿Se han recortado becas, programas de investigación? No, yo por eso quiero dar el uso de la voz ahorita al secretario académico para que, este, nos haga favor de decir cuáles son los avances de esta, de esta, de esta administración. pero pues estas fueron las palabras del rector de la única Chadolfo Guerra quien acusa directamente a un personaje de esta máxima casa de estudios y califica este movimiento estudiantil entre comillas como lo calificó de un movimiento inédito. Más adelante les daremos más detalles con las palabras y declaraciones de los demás actores de esta situación. Gracias por su procedencia. Tres minutos de informe.